Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás, no queda nada atrás Libre soy, libre soy, surgiré como el despertar Libre soy, libre soy, se acuerda chica ideal Dime así, a la luz del sol Y la tormenta va El frío es parte también de mí No 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 No